En otro tema, el Curul Alves no descartó que la Mesa Política Departamental del Frente Amplio pueda analizar la actuación del diputado Silvio Ríos en el Parlamento tras su voto por disciplina partidaria al presupuesto nacional, desestimando la inclusión de proyectos necesarios para el departamento. Bueno, eso corre por responsabilidad de él. Después tendremos la Mesa Política en un plenario, analizaremos el motivo y ahí nosotros emitiremos una opinión. Dentro de poco tendremos un plenario departamental y nuestra Fuerza Política evalúa así las actuaciones. No acostumbramos a emitir opiniones antes de tomar una decisión por plenario porque ahí él tiene que hacer los descargos. O sea, ahí él va a dar la opinión, el descargo, bueno, y ahí veremos, ¿no? Entonces después sí, nosotros como Fuerza Política Departamental emitiremos nuestra opinión a la población, ¿no? Sí, hay una... es tan importante, digamos, la disciplina partidaria para estos casos. ¿Cómo lo entiende Rubén Alves? Y bueno, en primer lugar, uno se debe a la fuerza política, pero también se debe al departamento, ¿no? O sea, hay cosas que, digo, puede haber disciplina partidaria, como también acá puede haber en la Junta, por ejemplo, pero en la interna uno tiene que tratar de argumentar y, bueno, y pelearlo por nuestro departamento y a la vez proponer y dar con argumentación y con hecho el motivo por el cual uno no está en desacuerdo, ¿no? Entonces eso, pero cada uno, o sea, tiene su potestad en el momento de actuar a la forma como él, claro, como él cree.